Música En una plantación como la que estamos, es una plantación que, duda maría, semi-intensiva, ha cambiado mucho la olivicultura, hoy se tiende más a sistemas que se puedan mecanizar. Este es un sistema intermedio, llamémosle. Partimos de un sistema clásico, que es el sistema que en general vas a encontrar en nuestra provincia, en olivares que son en general plantados entre el año 40 y 60, donde se plantaban a 10 metros entre plantas y a 10 metros entre hilera. Ese es el sistema clásico. Eso te da unas 100 plantas por hectárea. Hoy, los sistemas más modernos, súper intensivos, se plantan en densidades, en donde alcanzas 1.800 plantas por hectárea. Es decir, casi 20 veces más en cuanto al número de plantas por hectárea. La olivicultura moderna ha empezado en 1994. De ahí se han empezado con distintos marcos de plantación. Hoy en día se van intensificando más los marcos de plantación, porque cada vez es más escasa el agua y los terrenos cada vez se valorizan más. Entonces, lo que está haciendo hoy en día el productor es empezar con marcos muy densos y a medida que la planta va creciendo, se va raleando. Pero el objetivo es empezar con cosecha temprana. Acá está plantado un árbol cada 10 metros, o sea que hay 100 árboles por hectárea. Esta variedad que está para este lado es una plantación que es cada 8 metros entre líneas y 6 metros entre planta y planta. No así la aceitera, la aceitera es mucho espacio más reducido. No es lo mismo que tener 555 plantas por hectárea a tener 408. O sea, los kilos que van a dar las 555 son mayores que las 408. Se ubican, entonces se empieza con un marco más denso y a medida que las plantas se van estorbando, después se va raleando, pero la quinta ya entra en producción, está en producción. En la intensiva tenés una plantación que tiene 4 metros entre hileras y un metro y medio entre surcos. Esa es una plantación de 2.800 plantas por hectárea. Hay plantaciones que están mucho más agrupadas, que tienen mucho más plantas por hectárea, que normalmente la usan las grandes empresas para cosechar con máquinas. Nosotros esto lo cosechamos todo a mano, entonces al cosechar la mano pretendemos que la planta se abra un poquito más, que esté más suelta. En esas plantaciones antiguas, las que tenemos en nuestra provincia, son plantaciones que no se pensaban para mecanizar. Son árboles en general de 4 o 5 metros, copas muy amplias, y donde la cosecha se hace manual. Este sistema que tenemos nosotros, que ven acá, es un sistema de, que yo le llamo semi-intensivo, es un sistema de 408 plantas por hectárea. Las plantas tienen un distanciamiento de 7 metros entre hileras y 3 metros y medio entre plantas. Y cuando las plantas empiezan a estorbar, se empiezan a fralear a 3 bolillos, se viene con una motosiella y se corta a nivel suelo. Después cuando empieza a brotar, con glifosato se elimina. Entonces queda fraleado a la mitad. La gran ventaja que tiene es que cuando tenés, tenés gran precocidad al tener tantas plantas por hectárea, cuando una planta te da 3 kilos, que puede pasar en el segundo año, hablando en 1.800 plantas por hectárea, tenés cerca de 6.000 kilos de aceituna en una hectárea. Si vamos a un sistema tradicional, y pensamos en 100 plantas y 3 kilos por planta, y tenemos 300 kilos. O sea, realmente cambia mucho la precocidad, la entrada en producción del olivar. Tenemos la mitad que es aceitera, que es arbequina y maurino, y la otra mitad es manzanilla israelí, o manzanilla sevillana. Esta variedad que estábamos viendo, que es la variedad de Arauco, es una variedad que es doble propósito. Es decir, se puede utilizar tanto para conserva como para aceite. Se utiliza más para conserva. Las variedades las vas a clasificar en tres. Variedad aceitera, variedad de conserva y variedad doble propósito. Se hablan de 400 variedades en el mundo. Fundamentalmente, arbequina, que es originaria de Cataluña, que es muy difundida, digamos, es la variedad que en Argentina tal vez hay más. Después tenemos farga y nevadillo. Son las tres variedades principales. Hay algunas otras, pero esas son las tres principales. En la zona de Mendoza, particularmente, como les comentaba, son olivares viejos y en general hay variedades muy distintas a lo que se planta hoy en plantaciones nuevas. Y creo que eso le agrega también un valor. Es una zona donde podés obtener aceite de muy, muy alta calidad, de mucho carácter. Nosotros, por los árboles que tenemos, digamos, las variedades son variedades aceiteras, así que nosotros nos dedicamos al aceite, no al aceituno. Y bueno, la diferencia está en las calidades aceitunas, porque hay aceitunas para, hay varias variedades. Está una aceituna grande, otra mediana, otra negra para hacerla con sal seco. Está la chiquita para hacer aceite y otra que hay cuatro o cinco variedades. Y la que veía acá es la chiquita, esta va para hacer aceite nomás. Y parte de las grandes, pero aquí se terminó todo, nos quedó de la chiquita nomás la única que se salvó. Antes, en la época de nuestros padres, nuestros abuelos, se creía que se polinizaban entre ellas. Entonces, en una misma lonja, en un mismo cuadro, se ponían varias variedades para que se polinizen entre ellas. Hoy en día todo es varietal, o sea, los cuadros son varietales, ya sean de manzanillas, ya sean de aceitera, lo que sea, varietales. Es igual, muy parecido a la vitivinicultura. Es una planta muy resistente. Es una planta que, si bien para tener buenas producciones, necesitas regar y necesitas regar con una periodicidad bastante alta. Es una planta que resiste mucho. Es una especie, también por su origen, una especie muy rústica. Entonces, puede, puede, como aguantar, puede aguantar periodos de gran sequía. Pero bueno, después, una cosa es lo que el árbol aguanta y otra es para tener una producción de aceitunas y una producción comercialmente viable. En esta zona que estamos en secán, o sea, casi solo tenemos riego en pocos sectores, en general llueve en 600 milímetros por año y está bien. No consideramos a la lluvia como un aporte de riego en las plantaciones. Es decir, toda el agua, todo el riego en el cual se da un olivo es riego a través de agua que puede venir de perforaciones o en la época de primavera, cuando comienzan los deshielos, esa agua viene por los ríos, luego se canaliza a través de los canales y de ahí entra, llega a las puertas de las fincas. La forma de regar también acá es por surco, porque nosotros venimos, o sea, el agua que usamos para esta colonia viene del dique Las Pirquitas, que está arriba Catamarca. No usamos riego por goteo, por ejemplo, como hacen las plantaciones grandes de olivo. Estas son producciones tradicionales que se hacen con riego por surco, como vos ves acá. El agua que necesita un olivo es dentro de todo similar a la cantidad de agua que se les da a un viñedo. En esta finca todo el riego lo realizamos superficialmente. Esta finca tiene un sistema de riego que es un sistema de riego californiano que desarrolló mi abuelo en el año 60, en el cual el agua llega a la planta por inundación. Si ven en este olivar se ve la melga delimitada donde llega el agua. Y un olivar, un olivo, en la época de diciembre, enero, en esta finca, se riega aproximadamente cada siete días. Necesita poca agua, poca agua de lluvia. Sí, el agua de riego, porque nosotros, por ejemplo, un mes antes de la cosecha, le cortamos el agua, el riego, para que, por ejemplo, en la parte aceitera se concentre más el aceite. Entonces no es bueno que le llueva, porque si le llueve se lava mucho la fruta y se concentra mucha cantidad de agua en la fruta. Sí, el exceso de agua te puede perjudicar en la calidad del producto y sobre todo en la separación del aceite en la fábrica. Y después, pensando que son suelos, estos son suelos muy heterogéneos, en una misma propiedad puedes encontrarte desde los suelos más arenosos hasta los suelos más arcillosos. A veces el exceso de agua no es porque regas por igual en todo ese cultivo, pero en las zonas arcillosas se anegan mucho más. Y el olivo no es una planta que le gusten los suelos encharcados, anegados, digamos. Entonces puede afectar mucho el crecimiento de la planta. El agua depende de los suelos y depende de la granometría del suelo. El olivo no es una planta de mucha agua. Es más, resiste mejor una sequía que un exceso de humedad. Cuando hay exceso de humedad, sí pueden llegar a tener problemas de hongo. Es una planta que no tolera los enegamientos, no tolera estar en condiciones de humedad permanente. Y de humedad necesita, la tierra necesita, se necesita que haya aire. Nosotros acá tenemos turnos, acá es por deshielo. Tenemos una dotación de hidráulica. Cada tres días, seis horas, nos dan una dotación de agua y nosotros regamos. Hoy el sistema de goteo resuelve un montón de situaciones que con el riego superficial serían más complicadas. Yo creo que depende mucho de la condición donde vas a hacer el cultivo. Pero hoy prevalece mucho el goteo sobre estos sistemas de riego. Gracias. 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 Gracias.